¡Huy! 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 Y a'lo' yo, que sí caballú, no es ahora cuéntenas y casi. Cuenicabi yuña tabi, yanda cora yucura Yalo yo que si tabayú, sara cueste ni chica si Cuenicabi yuña tabi, yanda cora yucura Cuenicabi yuña tabi, yanda cora yucura Yalo yo que si tabayú, yalo yo que si tabayú, sara cueste ni chica si Cuenicabi yuña tabi, yalo yo que si tabayú, sara cueste ni chica si Cuenicabi yuña tabi, yalo yo que si tabayú, sara cueste ni chica si Cuenicabi yuña tabi, yalo yo que si tabayú, sara cueste ni chica si Cuenicabi yuña tabi, yalo yo que si tabayú, sara cueste ni chica si Cuenicabi yuña tabi, yalo yo que si tabayú, sara cueste ni chica si Cuenicabi yuña tabi, yalo yo que si tabayú, sara cueste ni chica si que si estaba yo ya no fue sin y si casi nacuora tu cuara y en cara de aquí va yo ya no yo que si estaba yo ya no fue sin y si casi nacuora tu cuara y en cara de aquí va yo 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 y en cara de aquí va yo